Bueno parceros, ¿cómo vamos? Una vez más en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura. El día de hoy les voy a traer una guía que está absolutamente sencilla desde el punto de vista en el que yo la veo para que logremos sacar camas fácilmente siendo monocuenta. Recuerden que la idea es ser monocuenta, ¿listo? Entonces, si quieren saber cuál es, quédense para el resto del video. Bueno parceros, les voy a comentar una cosa. Cuando usted es monocuenta, olvídese de dropear cosas, olvídese de, ay voy a ver si de pronto saco tal recurso. Eso es muy difícil, ¿sí? Si usted de verdad lo juega como monocuenta, monocuenta perfecto. Es muy difícil que usted pueda llegar a hacer eso por buena prospección que tenga, a no ser que tenga un anotrofi. Bueno, sí, pero la mayoría de razas tienen dificultad para ese drop cuando están trabajando en uno solo y la cantidad de camas, pues no representan como un justificante para la inversión del tiempo que requieren algunas de las misiones. Entonces, pues no valdría la pena para la mayoría de los monocuenta. Una situación que va a ser rentable siempre, siempre, siempre son los guijarros y los pergaminos de hechizo, que son los que vienen con un punto para subirle a cada hechizo. De estos punticos que tenemos nosotros acá, se pueden comprar, ¿cierto? ¿Cómo se compra? Nosotros venimos aquí, documentos, pergamino de característica, pergamino con un hechizo, no, pergamino de característica creo que es este. Este vale casi 400 mil camas y nos da un punto al hechizo. ¿Cómo funciona esto entonces? Es muy sencillo. La rentabilidad de los duplones en este momento no está muy buena. Entonces, nosotros vamos a hablar con el mismo personaje que nos da a nosotros nuestros guijarros o los puntos para los scroll y eso, y en vez de cambiarlo por cualquier cosa de esas, lo que vamos a hacer es comprar colichas. Sí, señores, colichas. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo? Usted va a tener un set que le va a funcionar a 3, 4, 5 los personajes que usted quiera tener en su cuenta para poderlo utilizar, ¿cierto? En este caso, yo recomendaría un set, no sé, si a usted se le dificulta mucho, aunque después de tener el primero en X nivel el resto sube fácil por la experiencia múltiple, entonces, no sé, un 140, 140 y algo, por ejemplo, un 150, digamos, con set maxi lugo, en el caso de las personas que son de fuerza, con set maxi. Entonces, yo puedo tener un okra con set maxi, puedo tener un yopuca con set maxi, puedo tener un feca con set maxi y puedo tener un celor con set maxi fácilmente, un steamer también. Bien, entonces, ya les nombré aproximadamente 5 razas, 6 razas, un sacro, ya son 7 razas y todos los vamos a hacer de fuerza, van a ser personajes básicos. Obviamente, tenemos nuestro personaje principal y vamos a dedicarle, no sé, eso se demorará, ¿qué? como unas 2 horas al día, creería yo. Esto no va a ser para toda la vida, no es que eso se va a volver esclavo del juego, es para que logre despegar con sus personajes. Tengan en cuenta que lo que yo necesito es despegar, después de que el personaje despega, ya las cosas empiezan a llegar solas, ¿por qué? Porque lo que usted tiene que tener en cuenta es calcular para cuánto tiempo va a tener su set. Entonces, yo tenía la claridad que este set me lo armaba al 186, pero es un set que me va a durar hasta que yo llegue a 200. Cuando yo llegue a 200, ya me voy a cambiar el set por este que estoy armando acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo poco a poco he venido armando mi set y no he tenido afanes. Como nos demoramos harto, ya que la experiencia que gana un monocuenta es relativamente poca, vamos a durar cierta cantidad de tiempo con ese set, por eso vamos a invertirle a un buen set. Entonces, nosotros hacemos nuestros dopeos todos los días con esos cuatro personajes durante, no sé, póngale usted un mes, no tiene que ser obviamente el mes continuo, ¿sí? Si usted lo hace esporádicamente, naturalmente va a reunir una cantidad considerable de duplones. Y esos duplones, cuando usted complete, no sé, digamos unos 4.000, los va a cambiar por colichas, que serían la mitad de colichas. Entonces, vale dos duplones cada colicha. Con esas colichas, usted va a comprar pergaminos de hechizo y va a vender esos pergaminos de hechizo. Cada pergaminos de hechizo cuesta casi 400.000 camas. Entonces, haga cuentas. Usted tiene, digamos, cuatro personajes, ¿cierto? A esos cuatro personajes les logra sacar los 4.000 duplones. Esos 4.000 duplones nos van a representar 4x4, 16.000 duplones, o sea, 8.000 colichas. O sea, 8 de los pergaminos de hechizo. 8x4, 3.200.000 camas en una semana. No les estoy diciendo que se van a volver millonarios de un día para otro. No les estoy diciendo que se van a volver millonarios ya, que se van a volver millonarios rápido, que 10 millones de camas en 5 minutos. No, porque la realidad del monocuenta no es esa. La realidad del monocuenta es lograr ahorrar recursos que no sean dropeables, porque no vamos a tener necesidad de dropearlos, sino que son fijos. Las colichas nos las dan obligatoriamente por coliseos, ¿sí? Y los duplones nos los dan obligatoriamente por hacer los dopebles. Entonces, es una estrategia que usted tiene que utilizar. Tiene que tener en cuenta que las demás personas, obviamente, pues son multicuenta y los que son multicuenta utilizan varias al mismo tiempo. Usted tiene que sacar el mayor producto a su personaje así, tal cual como está, a su cuenta, a una sola, a esa que usted tiene y que tanto valora. Lo único que debe hacer es hacer un esfuerzo por un tiempo. Yo lo hice con mis personajes cuando les tenía... Yo les tenía set jefe work, para que sea todavía más difícil. Sino que he venido borrando algunos y ya solo me quedan dos niveles altos, tres niveles altos. Tengo el 192, un 158 y un 171, pero yo tenía otros dos ocras, nivel 120 y 130. Y todos usaban el set jefe work, porque yo le derrotaba el set y lo único que hacía era dopeuldo, 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 dopeuldo. Y así logré reunir camas para tener mi primer set bueno. Después de que usted tiene su primer set bueno, empieza a ahorrar fácilmente. Vea, por ejemplo, este set necrótico es costoso, pero yo no lo compré un día y dije, ay, mañana me pongo el necrótico. No, yo duré un buen tiempo reuniendo. Después de que ya tiene el necrótico, cuando vaya a cambiar de set al simplemente vender su set, que es bueno, ya va a tener un ahorro para el siguiente set. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Yo, por ejemplo, ya tengo amuleto de Noctu, tengo cinturón, tengo el gorro Soifam, tengo mi capita apologia, muy buenas que me han salido porque me ha tocado comprarlas poco a poco, pero me han salido excelentes. Y tengo como ahorro todo mi set, que si usted hace cuentas, así a puro vuelo de pájaro dirían por ahí, son unos 10 millones de camas. Y aparte de eso, tengo el dragón dorado, que es con el que hago los dopeo la hora para poder subir, porque estoy con la idea de subir a 200. Entonces, es ese saber ahorrar camas. Si usted tiene todo eso así tan claro, como lo tenía yo en ese momento, después de cierta cantidad de tiempo, va a lograr armar su personaje supremamente bien. Y tiene otra ventaja el hecho de demorarse tanto en subir algunos niveles, y es que usted aprende a manejar muy bien su personaje. Entonces, póngase las pilas, dedíquele un poquitico más de tiempo, no para siempre, es un tiempo. Mientras despega su personaje, mientras usted logra coger fuerza, ya después de eso, el juego se mantiene absolutamente solo. Es una guía que tal vez a algunos les parecerá simple, les parecerá boba, pero lo hago con la intención de que usted entienda que tiene que sacarle el producto a ese solo personaje que tiene ahí, a esa sola cuentica. Entonces, en vez de ponerse a crear varias cuentas, porque muchos no tenemos la facilidad ni la disponibilidad de utilizar un computador y demás cosas, o nos da vaina que nos roben por lindo demo, aunque no es muy normal que suceda, pero si usted le tiene desconfianza a todas esas cosas, sáquenle el provecho a esa cuenta que tiene ahí, utilícela varias veces la misma, el mismo set, no tiene que comprar más set. Parceros, si les gustó el video, que espero que sí, por favor no olviden suscribirse, dejarme su like, comentarme, si les gusta, si les parece muy bueno lo que estamos haciendo, recuerden que estamos rumbo a los 500 suscriptores, ya estamos casi casi que a 50 diría yo, de lograrlo, y vamos a tener el sorteo de los 10 bonus pack, los que no sepan de qué estamos hablando pueden ver en los otros videos, y ahí van a saber, se suscriben y pueden participar en el sorteo de los 10 bonus pack, y también estamos sorteando esas preciosas mascotas de 20% de resistencia a cada elemento, entonces aprovechenlos, ganeselos, y nada, recuerden que esto es Gaming Colombia con su personaje Keiko Asakura, nos vemos en una próxima ocasión parceros, y muchas gracias por suscribirse al canal.